Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. El actor Kandiyaman, cuya estrella ha brillado últimamente, se ha convertido en un nombre que no se cae de la agenda tanto por sus éxitos profesionales como por su vida privada. Kandiyaman, que se ha hecho un nombre sobre todo con sus éxitos en el extranjero, ha estado a la orden del día esta vez con su relación sentimental. Su amor con la presentadora y actriz italiana Dilett Aleotta tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Aunque la relación del dúo fue bastante apasionada e intensa al principio, sorprendió a todos que este amor no durara mucho. La pareja se separó en poco tiempo, afectando profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. He aquí los entresijos de esta turbulenta relación de Kandiyaman y el proceso de separación. La relación entre Kandiyaman y Dilett Aleotta empezó a seguirse con gran interés desde el momento en que se reflejó en la prensa. El dúo fue revelando su amor con románticas publicaciones en las redes sociales, mostrando que a menudo pasan tiempo juntos. Especialmente en Italia, donde Kandiyaman cuenta con una gran base de fans, esta relación hizo mucho ruido. A menudo se les veía juntos en los locales más populares de Italia y posaban para los paparazzi. Aunque al principio todo parecía ir bien, con el tiempo empezaron a surgir problemas entre ellos. La apretada agenda de trabajo de Kandiyaman, y sus frecuentes viajes eran las principales dificultades de la relación. Mientras Kandiyaman ascendía rápidamente en su carrera, Dilett Aleotta trabajaba a un ritmo frenético como presentadora de éxito en Italia. El hecho de que ambos trabajaran en países distintos hizo que la pareja se separara con frecuencia. Esta situación empezó a crear problemas en su relación. Mientras Kandiyaman viajaba constantemente de Turquía a Italia, el intenso ritmo de trabajo de Dilett Aleotta fue uno de los factores que desgastaron la relación. Además, el constante escrutinio de los medios de comunicación sobre la relación de la pareja fue uno de los factores que aumentaron la presión. Especialmente la fama mundial de Kandiyaman, y el hecho de que Dilett Aleotta fuera un nombre popular en Italia crearon una gran presión mediática sobre la pareja. La prensa se hacía eco de cada uno de sus pasos, y en las redes sociales se especulaba constantemente sobre su relación. Esta situación dificultó aún más la relación de la pareja. Aunque Kandiyaman es un nombre que atrae la atención de los medios, ya ha expresado en varias entrevistas que le incomoda que su vida privada esté constantemente ante los ojos. Todo parecía romántico y apasionado cuando comenzó la relación de la pareja. Especialmente la prensa italiana acogió este amor con gran entusiasmo. El gran número de fans de Kandiyaman apoyó su unión con Dilett Aleotta, y mantuvo a la pareja constantemente en el candelero de las redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo, algunas incompatibilidades y diferencias entre la pareja empezaron a llamar la atención. Diferentes estructuras culturales, estilos de vida y apretadas agendas de trabajo llevaron a la pareja a no tener suficiente tiempo el uno para el otro. Con el tiempo, esta situación hizo que la distancia en la relación se ampliara. El compromiso de Kandiyaman con su carrera causó algunas dificultades en la relación. Kandiyaman, que estaba involucrado en muchos proyectos en Turquía e Italia al mismo tiempo, intentaba mantener el equilibrio en su vida privada mientras se centraba en su vida inversarial. Sin embargo, este proceso se volvió difícil para Kandiyaman con el tiempo. Viajes de negocios, proyectos, series y rodajes de películas hicieron que Kandiyaman no dedicara suficiente tiempo a su vida personal. Esta situación ya no el camino para que la pareja se alejara el uno del otro. Dilett Aleotta se quejaba de que no podía pasar suficiente tiempo con Kandiyaman debido a su compromiso con su carrera y a su apretada agenda en Italia. A medida que se alargaban los periodos de separación entre ambos, empezaron a surgir problemas cada vez más profundos en su relación. Aunque Kandiyaman hizo todo lo posible por resolverlos, la incapacidad de la pareja para pasar suficiente tiempo juntos se convirtió en un grave problema. Especialmente la familia y el círculo cercano de Dilett Aleotta opinaban que esta relación no era sostenible a largo plazo. Las diferencias culturales entre la pareja también empezaron a crear problemas en la relación con el paso del tiempo. El hecho de que Kandiyaman tenga una estructura cultural tradicional de Turquía, mientras que Dilett Aleotta es italiana, y ha adoptado un estilo de vida más moderno, ha agudizado los conflictos en la relación. El hecho de que el dúo tuviera culturas diferentes hizo que tuvieran desacuerdos en algunas cuestiones. Especialmente cuando llegaron a la fase de hacer planes de futuro en su relación, estas diferencias se hicieron más evidentes. Aunque Kandiyaman sentía un gran amor por Dilett Aleotta, se dio cuenta de que estas diferencias entre ambos estaban desgastando su relación. Con el tiempo, estos conflictos empezaron a eclipsar el amor que se profesaba la pareja. Especialmente la participación de Kandiyaman en proyectos intensivos en Italia, y su frecuente regreso a Turquía dificultaron aún más la convivencia de la pareja. En este proceso, aunque Kandiyaman intentó superar esta dificultad centrándose en su carrera, se dio cuenta de que era difícil llevar adelante la relación con tanta distancia. Los rumores de separación aparecieron por primera vez en la prensa italiana. La noticia de la ruptura de Kandiyaman, y Dilett Aleotta causó una gran conmoción entre los fans de la pareja. Varios rumores sobre esta separación se extendieron rápidamente por las redes sociales. Al principio, ambas partes negaron estos rumores y afirmaron que su relación continuaba. Sin embargo, con el tiempo, estas acusaciones se hicieron más fuertes, y revelaron que la pareja realmente había decidido separarse. Aunque Kandiyaman intentó mantenerse alejado de los medios de comunicación durante el proceso de separación, el interés de la prensa nunca disminuyó. La prensa italiana escribió que Dilett Aleotta estaba muy disgustada por esta separación e hizo muchos esfuerzos por salvar su relación. Sin embargo, también se afirmaba en la prensa que la pareja no tuvo la oportunidad de reunirse debido a la apretada agenda de trabajo, y los programas de viaje de Kandiyaman. Se dice que Dilett Aleotta declaró a su círculo más cercano que la apretada agenda de Kandiyaman perjudicaba a la relación, y que la pareja no podía dedicarse suficiente tiempo el uno al otro. Tras la separación, Kandiyaman se abstuvo de hacer declaraciones. Mientras Yaman seguía centrado en su carrera, dejó sin respuesta las preguntas sobre su relación. Especialmente en Turquía e Italia al mismo tiempo para participar en proyectos, la vida empresarial de Kandiyaman demostró que priorizaba. Dilett Aleotta, por su parte, hizo emotivos posts en sus cuentas de las redes sociales tras la separación, y expresó lo difícil de que fue para ella este proceso. Estos posts de Aleotta revelaban lo triste que estaba tras la separación. Kandiyaman intentó recuperarse centrándose en su carrera durante este proceso. Kandiyaman, que participó en muchos proyectos en Turquía y en el extranjero, llamó la atención por su compromiso con su trabajo durante este período. Especialmente su serie, que sigue rodándose en Italia, reveló una vez más la importancia que Yaman concede a su carrera. Dilett Aleotta, por su parte, continuó sus proyectos en Italia tras la separación, pero las dificultades emocionales que experimentó en este proceso aparecieron con frecuencia en la prensa. Tras su separación, tanto Kandiyaman como Dilett Aleotta decidieron continuar con sus vidas. Tras separarse, el dúo se centró en sus carreras participando en diferentes proyectos. Kandiyaman guardó silencio durante este proceso, y evitó hacer declaraciones sobre su vida privada. Dilett Aleotta, por su parte, compartió con sus seguidores en las redes sociales las dificultades que experimentó tras la separación y declaró que atravesó un período emocional. Como resultado, el amor entre Kandiyaman y Dilett Aleotta comenzó con gran pasión y romanticismo al principio, pero los problemas que surgieron con el tiempo hicieron que la pareja se separara. Y los apretados horarios de trabajo, las diferentes estructuras culturales y la presión de los medios de comunicación hicieron que esta relación se resquebrajara. La separación fue un proceso difícil tanto para Kandiyaman como para Dilett Aleotta, pero ambas partes lo superaron y siguieron centrándose en sus carreras. Adiós.